¡Buenas! Soy yo soy Daemon y este es un libro sobre vídeos. O ven al revés. Y tengo ahí al gato Magnus, al gato blanco que me está observando en plan... ¿The fuck? Porque a él le gustan mucho los unboxings y las cajas y todo esto, pero hoy no hay unboxing, ¿dónde está diciendo? Esto no me gusta. Y bueno, hoy os traigo el tag de no voy a leer, o sea, el book tag no voy a leer. Algo así es, la verdad, el título un poco confuso, pero básicamente pues nada, vamos a comentar aquí un poquito de libros que no releería, sagas que no voy a terminar, autores que no volvería a leer y algunos que sí y tal, ¿no? Paco, el contraste. Así que nada, nenas, sin más dilación, dentro y dentro. Bueno, como siempre os recuerdo que me podéis seguir en mi Instagram, arroba yo soy Daemon y me voy yo soy Daemon.com y en todas las redes sociales, yo soy Daemon, el 19 de noviembre, por cierto, 19 de noviembre, a las 8 horas España en la península, nos vamos a ver en mis redes sociales, especialmente en mi Instagram, que ahí es siempre la fuente de informaciones, donde os voy a anunciar ya por fin mi nueva novela, portada, título, fecha, sinopsis, todo. Bueno, todo no sé, pero la portada y la fecha seguro. Y estoy muy emocionado porque queda menos de lo que pensáis. Y bueno, pues nada, nenas, que voy a venir con este tag, que yo creo que pues tan interesante, ¿vale? Porque vamos a empezar con la primera pregunta, la primera pregunta es, sagas que no voy a terminar, bueno, saga, una. Pero yo he decidido hacer como varios de cada categoría, ¿no? Porque andamos un poco de salseo. Así que voy a empezar con la primera saga que no voy a terminar, que es la saga de The Raven Boys, de Maggie Steve Bater. Yo creo que esto ya os lo podéis imaginar, porque yo me pedí toda la saga, porque soy así. Un momento pandemia, ¿no? Un momento pandemia. Yo leí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estaba subiendo dos y tres vídeos al canal a la semana. Bueno, yo pues no tenía nada más que hacerlo que ver películas y leer. Entonces, bueno, pues me compré muchos libros y empecé muchas sagas, terminé muchas otras, tal. Pero bueno, esta saga concretamente la verdad es que, mira, yo amé la saga de los lobos de Mercy Falls de Maggie Steve Bater, pero la saga de The Raven Boys me pareció que yo, o sea, el segundo libro leí más de la mitad ya de esta saga, que son cuatro libros, y yo ya dije, mira, no estoy entendiendo nada, en plan, ¿cuál es el punto? ¿Por qué es tan poético todo cuando no es una historia tan intensa? No sé, no me ha gustado. I'm sorry. Que por cierto, os conto así como curiosidad de Maggie Steve Bater, que es una autora que sí amamos, ¿no? Porque ya es muy maja y tal. Maggie Steve Bater se ha unido a otros autores de Estados Unidos porque ha descubierto que sus libros, por ejemplo, a George R. R. Martin también le ha pasado, han cogido inteligencias artificiales, sus libros, para entrenar a estas inteligencias artificiales a la hora de crear cosas nuevas, de utilizar metáforas y todo esto. Entonces, se ha unido a una petición formal, en plan, a denunciar a estas personas que entrenan a las inteligencias artificiales, las que las programan, para que no vulneren su copyright, digamos, porque al final están generando cosas nuevas en base a, literalmente, sus libros. Y es que se filtró una especie de base de datos donde ponía los libros que habían cogido las inteligencias artificiales para absorber ese conocimiento y crear nuevo. Entonces, nada, como curiosidad, Maggie Steve Bater hizo un post hablando del tema y es muy fuerte. Otra saga que no voy a terminar, porque ya, la verdad, es que no me acuerdo y no creo que me vuelva a gustar, es la saga Inmortales de Alison Noel. Tengo todos los libros menos el último y la verdad es que hay sagas que yo tengo aquí como a medio acabar y tal, que siempre estoy como, venga, me la pongo en Amazon a ver si me la compro tal o, no sé, la de segunda mano, me lo pillo tal, lo que... Pero esta saga, la verdad, no. O sea, yo me la traje cuando me mudé, porque tengo un montón de libros en casa de mi padre, ¿vale? En plan, muchísimos más que aquí, pero me traje aquí como los importantes tal y luego se ha ido rellenando con los que me han ninguno llegando. Y esta saga me la traje porque era como... Amamos. Pero ha pasado el tiempo y la verdad que digo... O sea, me encantó, ¿no? En su momento, pero en 2023 yo creo que ya no... No hay lugar para esta saga y nunca la acabaré. Otra saga que no voy a terminar es la saga Sangre y Hueso, ¿vale? I'm sorry. O sea, yo sé que lo tengo que leer y tengo muchas ganas de leer, de hecho, en plan, lo que es seis de cuervos y todo esto. Lo que pasa es que Sombro y Hueso lo he empezado como dos veces o tres veces y ninguna me ha convencido. Bueno, de hecho, una de estas veces leí el libro y no me terminó de convencer. I don't know. Creo que me veré la serie y si hay algo, pues me leeré seis de cuervos. Pero es que había algo en ese libro que no me termina de convencer. I'm sorry, Ligbardugo. Vamos con la siguiente pregunta. Escritor, que no volveré a leer. Bueno, aquí tenemos a La Evidente, la Terf por excelencia, que es nuestra querida, bueno, querida, ¿no? Queridísima. Autora de Harry Potter, que luego utiliza un pseudónimo, Robert Galbraith, para hacer historias de thriller en la saga Cormoran Strike, con, pues, historias donde, bueno, pues, utiliza, digamos, el pseudónimo para hacer historias transfobas. Pero bueno, eso es otro tema. Esta persona, persona, si le puede llamar, pues, ya no voy a volver a leer nada de esta persona. O sea, a ver, mira. Blake. Creo que es evidente, ¿no? Me da igual, como si saca un nuevo libro de Harry Potter, lo que sea, es como, no va a pasar, amore. Tampoco voy a leer nada de este señor de aquí, que es John Green. Tampoco es que esté publicando nada interesante. Y ahora está como en otro momento vital, aparte de escribir libros para pajeros. Entonces, no me, no me, no me, no me, no me. O sea, yo cuando ya me empecé a meter en temas de abrir la cabeza, feminismo, todas estas cosas, dije, esto es un mojón como una casa. Entonces yo ya no lo vuelvo a tocar. Y otra autora que tampoco yo sé, no sé, es otra que está por aquí, que es Rainbow Rowell. Tengo mis ups y mis downs, o sea, mis subidas y mis bajadas con esta persona. Es como que de repente leo un libro suyo y digo, 10 de 10, nunca nadie escribió algo tan increíble. O 1 de 10, esto es impublicable, no sé por qué se ha publicado. Entonces tengo yo ahí mi tal. Ahora mismo ha conseguido indiferencia absoluta y a no ser que saque un libro con una sinopsis que yo diga, goao, los libros que tengo pendientes de Rainbow Rowell, la verdad no me interesan tanto como para volver a leer esta autora. Lo siento. La siguiente pregunta es, ¿el libro que no releería jamás? Y esto me parece como en plan, like, evidente. Que pues sean los libros que, amore, no me han gustado, ¿no? O sea, como que... Yo es que depende de mi momento y tal, ¿vale? Habréis visto vídeos míos donde yo diga que igual no volvería a releer ninguno de los libros que marcaron mi vida tipo Crepúsculo o tipo tal. Y ahora mismo estoy en un momento que igual sí que revisitaba eso, ¿no? Más que nada porque estábamos viviendo un auge de hacer reboots y hacer remakes y todo esto, que vamos a tener un reboot de Harry Potter, nueva adaptación en formato serie. Vamos a tener nuevas películas de Crepúsculo, readaptando los mismos libros o nuevas series, no sé qué es. Y tal, entonces dices, vale, igual ahora estoy un momento revisito, ¿no? Pero no releería realmente los libros que no me han gustado, o sea, para pasar un mal rato pues ya no. Ahora, autor que nunca, nunca, nunca voy a leer y que no he leído nada de esta gente y no voy a leer nunca. Para sorpresa de nadie también reverte. I mean, the fuck. Este personaje es un personaje que se dedica cada dos días a criticar cosas que es en plan, señor, salga usted de una caverna, aparte de ser un ultramachista y un clasista. Últimamente se ha dedicado a criticar la literatura juvenil o a les autores jóvenes diciendo que, pues, que no hay calidad, que se vende solo por marketing, que no sé qué, no sé cuántas, cuando ese señor es capaz de hacer la mayor mierda que se haya publicado y, como es reverte, la gente se lo come con patatas, pues me amore. Y luego, aparte, esta persona es una persona que está en la RAE, en la Real Academia Española de la Lengua, que en teoría dictaminan cómo deberíamos hablar o de qué forma hablar correctamente y, pues, esto no funciona así, ¿no? Entonces ya sabemos por ese lado que también es bastante machista y, bueno, en fin, es que no, es que no puedo hacer... Mejor me callo, que me tiran la cuenta. Y luego otro autor que no me interesa en absoluto, en plan, han pasado muchos años y la gente me ha recomendado estos libros, tampoco tiene más, es Patrick Rothfuss, en plan. Cuando salga la serie o la peli, no sé qué van a hacer, pues igual le he hecho un vistazo, ¿no? Pero así de primeras, digo yo, me voy a interesar, en plan, menos... En plan, no me interesa en absoluto, en plan, no sé. Y pongo aquí cómo podría poner sus libros, pero es que sólo ha escrito los libros de lo del... este, de los libros que sacábamos, que son la misma saga, vamos. Luego, libros que volveré a leer. Por esto os digo lo de revisitar, vale, los juegos de alambre, pero los juegos de alambre siempre, 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 va a ser una saga que me gustaría releer y, además, sé que en una tarde me puedo leer como cada uno, ¿sabes? En plan, en un fin de semana, me puedo leer los tres perfectamente, amo esta saga y creo que hay que revisitarla y creo que es muy importante que esté volviendo a la mesa con balada de pájaros, cantores y serpientes. Pero otra cosa que también me gustaría volver a leer y volver a darle una second chance es a Percy Jackson. Uy, Percy Jackson. Rick Riordan. Percy Jackson, no he leído esa saga, me la compré hace muchos años en inglés, que la tengo por aquí. No para no salir de las ediciones que me gustan más que las que tengo, pero bueno. Pero de Rick Riordan he leído la trilogía de los hermanos Kane y leí algunos de Magnus Chase, no sé si leí uno, dos, o bueno, no sé. Pero tengo buen recuerdo, me gustaban y no sé. Entonces quiero volver, no sé si quizás volver, o sea, empezar por Percy Jackson o volver a leer esos libros para coger un poco el gancho, pero sí es un autor que me gustaría revisitar de nuevo, darle una second chance. Y esta pregunta, bestsellers, que no voy a leer. Hay muchísimos, ¿vale? Cuando se le pone a un libro en San Benito de bestsellers, pero en plan ultra bestsellers tipo, a la altura de Harry Potter, 50 sembras de Grey y todas estas cosas, normalmente me intereso. Me intereso bastante por saber por qué está triunfando tanto, ¿no? Hay algunos que no me hace falta leerlos porque ya sé por qué están triunfando, pero otros me causan mucha curiosidad. En este caso me causa interés de vez en cuando, pero yo creo que ya no, en plan de ya me da igual los pilares de la tierra de Ken Follett, me parece una cosa que yo creo que me aburriría y creo que no me gustaría. Pero bueno, tampoco podría leer El secreto, o sea, este libro de aquí, ni ninguno de autoayuda. Me parece, lo siento si tú lees autoayuda y estás viendo esto, pero me, o sea, no lo, es que no, no lo, es que no. A mí los libros de autoayuda me parecen red flag. Like. Es que bueno, puedo desarrollar muchísimo de esto, pero es que no, es que no, es que no, es que me da un cringe que no puedo. La gente esta que te dice, ah, yo leo, me encanta leer un montón y te dice los libros que lees son todos de autoayuda y es como, girl, mírate al espejo y repite eso en voz alta, busca tweets de Esperanza gracia del horóscopo, que es literalmente lo mismo. Cree en ti, tus posibilidades son solo las que tú manifiestas. ¿Necesitas gastarte 20 euros en un libro que te lo diga? Well, sorry, no, jamás, 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 jamás. Un libro de no ficción, pero uno de autoayuda, en plan de, aprende a que tu mente, no sé qué, o aprende a que la ansiedad, no sé... Me gasto un poco más y voy al psicólogo. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado mucho este book tag, ha sido así bastante rapillo, pero bueno, me he quitado de encima algunas cosas que quería comentar. Dios siempre viene bien. Muchas gracias por verme como siempre y nos vemos todas las semanas en este canal y en mis redes sociales todos los días. Chao. Chao. Chao.